¡Vamos! 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 Ahí va, ahí va el gordo de Navidad. ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo pescará? El que lo atrape feliz será. Más sabe Dios dónde caerá. Es el gordo, es el grande, es el que todos prefieren Y los hombres le persiguen y le buscan las mujeres Cuando llega noche buena, corre tarde el agente Pero él suele escurrirse con sus manos fácilmente Y los jugadores que quieren ganar cuando lo persiguen le suelen cantar Ahí va, ahí va el gordo de Navidad ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo pescará? El que lo atrape feliz será, más sabe Dios dónde caerá Ahí va, ahí va el gordo de Navidad ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo pescará? El que lo atrape feliz será, más sabe Dios dónde caerá Como hay crisis de dinero y nadie tiene dos reales Con un premio sustancioso sueñan todos los mortales Y los ricos porque son ricos Y los pobres porque son pobres No hay ninguno en esta tierra que no sueñe con millones Y los jugadores que quieren ganar cuando lo persiguen le suelen cantar Ahí va, ahí va el gordo de Navidad ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo pescará? El que lo atrape feliz será, más sabe Dios dónde caerá Ahí va, ahí va el gordo de Navidad ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo pescará? El que lo atrape feliz será, más sabe Dios dónde caerá ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo cogerá?